...de pedirle a los participantes, a los acomodos, a los tributos, ¿por qué te da que vas a la sección? Porque Nacha supuestamente no es de semana. Nacha es intérdita, inmobiliaria, 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 inmobiliaria... No, pues no sé, yo, creo yo, no lo he rompido, no lo he preocupado, pero nuevamente no lo he preocupado, pero yo no tengo ningún problema para pasar en él. Por favor, a ver, 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 a ver... A ver, 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 a ver... Pero esto pasó, chicos, tú me pregunta, pero las haré, la vimos, las haré se cultan a la refer, las haré costumbre un unlocked, esto pasó. Pasó, y foto Pazo, lmg, je, Marta, ¿comienzhtal, listo? Questa, tendra, thumbs, pierdas, había, teams de voz, vibrating. A ver... Va a cantar el señor Fernando Vente, para mí uno de los que mejores canta en la Argentina Si enfoca en castellano es grosso, si no es grosso, pero no lo curamos A partir Buenos Aires, querido Finalmente canta en su previa, Fernando Vente